...para darnos el informe policial que anticipaba hace unos minutos. Definamos encerrona frustrada, señor Vergara, a ver. Robo con intimidación de un vehículo particular, Rafa, Mónica, buenos días. Este caso que resulta lamentable, es frecuente este tipo de delitos en la región, pero no deja de ser grave y tampoco preocupante. En este caso en particular ocurrió durante la noche de este día sábado en la comuna de la Florida, y de concretamente la caletera de Américo Vespucio a la altura de la calle Santa Julia. La información preliminar que manejamos sobre este caso es que quien manejaba el vehículo y que iba a ser víctima precisamente de este delito, era un asistente policial de la Policía de Investigaciones. Él iba a bordo de su vehículo junto a su esposa y también su hija, que corresponde en este caso a una menor de edad. La información que se maneja es que se le cruza un vehículo, a estas tres personas, un vehículo que eran al menos tres delincuentes premonidos con armamento de fuego. Ante la intimidación de estas personas, de estos delincuentes que bloquean el paso de este vehículo particular, el asistente policial dispara al menos cuatro a cinco disparos en contra de estos delincuentes y de hecho cobra la vida de uno de ellos en el lugar, un joven de 25 años que encuentra con antecedentes policiales anteriores. Otra persona también recibe disparos y se encuentra en riesgo vital, producto también de ese mismo procedimiento policial. El tercer individuo, también parte de esta banda que quería cometer justamente este delito, conocido como la encerrona, huyó rápidamente de ese lugar. Aún no hay personas detenidas vinculadas a este hecho, más allá de la persona que se encuentra en riesgo vital, también, como les decía, consecuencia de este hecho en la comuna de La Florida. Hablamos con la PDI, a raíz de este procedimiento, también con la fiscalía que se encuentra investigando esta denominada encerrona en La Florida. Escuchemos, Mónica Rafa, parte de esas declaraciones policiales. Le hacen una encerrona y estaban con armas de fuego, los intimidan y el funcionario hace uso de su arma de servicio, con la facultad que le entrega la ley, repele el ataque, efectúa cuatro o cinco disparos, los cuales hieren a dos de ellos, uno de ellos fallece en el lugar. Este funcionario policial, al ver que su señora era intimidada con un arma de fuego, se identifica como tal y hace uso del armamento de servicio, lesionando a uno de los imputados, en tanto el otro fallece en el lugar. Al parecer, habría un tercer sujeto vinculado. Esa información está siendo corroborada. Aquí hay que destacar, Mónica Rafa, que afortunadamente no resulta ninguna de las víctimas involucradas en este delito frustrado herida. Aquí hablamos de que había una menor de edad a bordo de este vehículo, que afortunadamente no resulta lesionada a consecuencia de este procedimiento en la comuna de La Florida. Todo lo que les narré ocurre en cuestión de segundos. Se cruza un vehículo particular, les encierra el paso, intenta robar el vehículo de este asistente policial. El procedimiento en sumatoria deja en este caso a una persona fallecida por impacto de bala y otra en riesgo vital debido a la misma situación en esta balacera ocurrida allí en la comuna de La Florida. Tenemos también palabras de producto de este procedimiento, de este grave hecho policial de testigos que captaron lo que ocurrió durante la noche de esta jornada en la comuna de La Florida. Escuchemos también parte de esas declaraciones. El detective estaba con su suegra y con su señora. Tenía el auto estacionado. Entonces, estos tipos lo vieron, venían en este auto solo, los cuatro, lo vieron y metieron el auto adentro y le apuntaron a la señora. Sentimos unos brazos, como tres brazos, y después las patrullas que se sintieron, pero bueno, esto es como relativo siempre, o sea, siempre aquí se han sentido balazos, de repente fuertes y salen, de repente.